Ecuador Noticias Gasolina Ecopaís para el 2017 Luego del Plan Piloto de Comercialización de Gasolina Ecopaís, llevado a cabo en la provincia de Guayas, el Ministerio de Sectores Estratégicos señaló que en el 2017 este combustible será distribuido a nivel nacional. Ecopaís es un combustible amigable con el medio ambiente, compuesto por un 95% de gasolina extra y un 5% de etanol derivado de la caña de azúcar, un componente 100% nacional. Gasolineras de cuatro cantones del Guayas distribuyeron durante 2014 más de 1.895.000 barriles de Ecopaís. Su uso en Guayaquil presentó una disminución en la contaminación equivalente a la polución producida por todo el parque automotriz de Ambato. Su utilización representa un avance más en la política de uso responsable de hidrocarburos en el país. Se ve que es de excelente calidad y como está siendo utilizada ya en la mayoría de los vehículos aquí en Cantón Dable, está dando buenos resultados, tanto en lo económico como en lo que es mantenimiento de los vehículos. Mejora Sistema de Atención en Salud El Hospital Luis Gabriel Dávila, de la ciudad de Tulcán, en la provincia de Carchi, está en proceso de alcanzar la certificación internacional del programa Cumentum International, liderado por la ONG canadiense Accreditation Canada International. Esta certificación se enfoca en el análisis y la evaluación de las áreas de mejora en atención para la salud y cumplimiento de procesos y servicios de acuerdo a estándares internacionales. Con este, son 44 los hospitales nacionales en busca de la certificación. Ya la han obtenido el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil, el Liborio Panchana Sotomayor de Santa Elena y el Hospital Docente de Riobamba. El proceso de acreditación de hospitales públicos del Ecuador inició en 2013. Paracaidismo en Salinas Se realizó el Festival Paracaidista Ecuador 2015, en el aeropuerto Ulpiano Páez del Cantón Salinas. Más de 240 paracaidistas procedentes de 15 países de América y Europa participaron en el evento, que fue organizado por el Ejército Ecuatoriano. Se registró un récord de participación de mujeres, con la adhesión de 20 paracaidistas. Híjole, es algo indescriptible, es precioso estar saltando en su bello país, que es la mitad del mundo. Y la verdad, todos venos la cara, ¿no?, de felicidad. Hemos estado saltando del Hércules, tuvimos un salto a 20 mil pies, no donde quiera y no siempre. Solo en eventos muy especiales como este. Sigue conectado con Ecuador Noticias. Recuerda con Ecuador Noticias. Sigue conectada con Ecuador Noticias.